Miren muchachos, anoche fue una noche de reflexión de alguna de las dos figuras más sonadas actualmente, figuras femeninas. Ay, la Mami Jordan, la Mami Jordan y Amelia Alcántara. La Mami Jordan no es figura, Amelia se está convirtiendo en figura. La Mami Jordan es una bastera de la red, no me la metan como figura, por favor. Ok, continúa. ¡Hala aquí, Silañosa! No, miren, estoy hablando de Alexandra y Dalisa Alegría, que utilizaron sus Instagram para, tanto en historias, comenzar a hacer reflexiones de estas de la vida, como que, ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué el agua moja? ¿Por qué tengo sed? ¿Por qué tengo sed? ¿Dónde está? ¿Quién soy? ¿Cómo me llamo? Exacto. ¿Por qué a mí era bonita? ¿Por qué luego soy en May? Entiendo. ¡Ay! ¿Por qué me dejaron? ¿Por qué no lo retúe? ¿Por qué me lo quitaron? Ahí vemos en pantalla. Como las reflexiones fueron a través de las historias, muchachos, entonces quise buscar como referencia las últimas imágenes que cada una de ellas postearon. Vamos a iniciar con Alexandra, esta fue la última fotografía que posteó. ¿Pero quién es ella? Vamos entonces, Alexandra Jatú, la rumana. Pero esa no fue la que me escupió, no. Ay, no. ¿Cómo que no? Esa muñeca. No, no me lo haga, no. ¿Cómo que no es ella? Esa muñeca que veo en esa foto no fue la que yo vi en Blumol. Y eso que no hay Photoshop y que nada más tiene una peluca, pero eso es lo único artificial allí. ¡Ay! Ok, vamos a la reflexión. Ok. A través de entonces, su mis gran coloca, gracias a las personas que aparentemente me hacen mal porque me ayudaron a formar el coraje para seguir adelante. Y gracias a los que me hicieron bien porque así me hicieron sentir amada. Amada. Para los que somos Comeboca, muchachos, y sacamos noticias de donde no hay porque estos tiempos lo ameritan y sobreactuar y todo lo demás, ¿verdad? Ustedes saben de eso, muchachos. Esto fue hace 15 horas, ¿verdad? Pero entonces, inmediatamente, uno se va y dice, mmm, ¿esta puya para quién será? ¡Será para su enemiga eterna! Daliza Alegría, que también como referencia, busco entonces la última imagen que posteó en Instagram. Que es la portada de la revista First Class. Muy natural también Daliza, no usa lente de contorno y pestañas postizas tampoco. ¡Cada! Que quede claro, ¿verdad? En la portada de la revista. No, no es que la defienda, pero en la portada hay una revista. Ok, pero... Y en la revista, cuando tú vas a la foto, las revistas, como pasa con la revista Hola, editores hacen su portada. No, claro, no, no hay problema. Yo lo que estoy diciendo es que no usa lente de contacto ni pestañas postizas. Es sencilla. Sencilla, natural. Vamos entonces con la reflexión de Daliza Alegría. Muchos te odian, porque no te ha ido mal como ellos esperaban. Dios continuará decepcionándolos. ¡Ay! Dios continuará decepcionándolos. Para los Comeboca, como decía entonces, nos vamos a la hora de publicación. Y la publicación entonces de Daliza tiene 13 horas. Significa que la que empezó con las puyas fue Daliza y salió Alexandra a responder la puya en cuestión, muchachos. Pero ¿por qué Lin Mey se siente aludida? Si ahí no dice nombre. No sé. Porque es que tú sabes que uno escupe para arriba y al que le caiga encima la saliva... No, lo que pasa es que ellas tienen un código. Ellas tienen un código y ya la gente ha entendido. Cuando Juan publica, María también publica. Cuando Petra publica, Juanita publica. Yo le voy a decir algo. Y todas te tiran. Mira, te voy a decir algo. Cuando Melimey puso, se te acabó la beca, Rebeca, ahí fue el bochinche que empezó entre Lin Mey y Melimey. Pero Melimey no es cierto. ¿Qué es Lin Mey? Lin Mey, exacto. Ahora me gusta decirle así. Y que la gente que busque por internet quién es Lin Mey. Y se van a dar cuenta de quién es. Ahora, ahí Melimey no dijo nada con alusión a alguien. Y ella se sintió aludida y desató su furia en contra de la rapera. Lo que pasa es que son demasiado obvios. Son demasiado obvios. Es algo y te sientes aludido, entonces el problema eres tú.